¿Qué te pasa? Oye, no has comido en muchos días. Te lo ruego, come un poco de sopa. No me apetece, Suleiman. Estás pálido y bajaste de peso. Ya me olvidó. Estás bajando, Lo que solo tengo en mi lugar. Estás a mi, me diría delimente. T орbíjime, Estás a mi, Estás a mi, Elim sen oldun, ahirim sensin. Sözüm yok şu benden, kırıldığına. Gidip başka dağla sarıldığına. Gönlüm inanmıyor, ayrıldığına. Gözyaşım sel oldu. Kahirim sensin. Evelim sen oldun. Y la novia en donde está hija? Ay, querida mía. Seguramente extrañabas mucho a tu nuera. Buenas noticias. Los chicos regresan mañana. Madre, lo hicimos bien. Hicimos esto sin grandes problemas. Solo falta decirle que está embarazada. Así es. Así será. Necesito la masa más delgada. Mejor ya deja eso. Vete, lo puedo hacer yo. ¿Entonces vuelve mañana? ¿Quién? ¿Cómo que quién? Obviamente es Zuleiha. ¿Para quién crees que preparamos todo esto? Sí. Al parecer la señora está muy emocionada con el regreso de la chica del barrio. Zuleiha viene, cocina pollo. Zuleiha viene, prepara panecillos. Zuleiha no se lo merece. Cállate. Maldita sea Zuleiha. Hermana. ¿Qué, qué? ¿Tú qué quieres? ¿Gran dama? ¿Zan y Ye? ¿Por qué estás diciendo esas cosas, niña? Perdone. Has trabajado aquí por muchos años. ¿Cómo te atreves a hablar así de la esposa de mi hijo? Zuleiha es la señorita de la casa. Es mi nuera. Así que compórtense y no la vuelvan a insultar. Le deben mostrar el mismo respeto que tienen hacia mí. ¿Me han escuchado? Por supuesto, gran dama. Sí, gran dama. ¿Y tú escuchaste? Escuché, gran dama. Muy bien. Más les vale que no escuche ni una sola queja o falta de respeto hacia mi nuera. Así que compórtense como se debe. O lo van a pagar. Señora. ¿Qué sucede? La buscan allá afuera. ¿Quién es? Bien, que pasen. La buscan allá afuera. Gracias por ver el video.